Tras la llegada a España del vencedor de las elecciones de Venezuela, Edmundo González, vencedor sin trono como Núñez Feijó, ante un político con actitudes y estrategias como las de Pedro Sánchez, hay que decirlo, María Corina Machado no se ha quedado callada y ha lanzado un comunicado que vamos a analizar en este vídeo, donde parece que pide paciencia a un pueblo que tal vez, no sé si paciencia tiene, pero resignación puede que esté sintiendo mucha, y cuidado aquí con confundir paciencia con resignación, resignación con paciencia, en la diferencia de seguir adelante en la lucha o no, pero claro, una carta, unas palabras, sólo unas palabras son suficientes ahora en este momento ante hechos que hablan más fuerte de cualquier grito que pueda lanzar en las redes sociales María Corina Machado. Quizás aquí estemos ante la demostración de ese dicho que recita algo así como no puedo escuchar lo que dices porque tus acciones gritan tanto que no puedo escuchar tu voz. Puede ser, puede ser porque de aquí si no sale algo nuevo, si Corina Machado no se saca de la chistera algo, que sean hechos y no sean palabras, que pueda realmente dar fe a los venezolanos, esto no se levanta más. Vamos a leer entonces el comunicado de María Corina Machado para leer entre líneas si hay algo a los que el pueblo venezolano se puede aferrar como esperanza ante una situación que más bien produce bastante desesperanza. Venga, vamos con el vídeo a verlo. Si por un lado tenemos ya unas pequeñas declaraciones de Edmundo González que las vamos a escuchar. Estimados amigos, antes que nada reciban un cordial y efectuoso saludo junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibidas de muchos de ustedes. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. Próximamente. Próximamente, ¿qué es lo que vaticino que vaya a pasar? Que Edmundo González vaya a la Unión Europea, vaya al Congreso de los Diputados de España, a dar a conocer mucha política, muchas palabras, más palabras, más palabras. Tratar de resolver algún tipo de cuestión a nivel institucional, a nivel burocrático. Entonces, esto parece una estrategia más de esa. Sí, vale, voy a la Unión Europea, voy a hacerme un poquito el Zelensky de turno para pedir ayuda, pero Zelensky al menos ha tenido armas para luchar. ¿Qué va a obtener Edmundo González? Creo que llegamos a un momento histórico en el que la política es tan distante de las reales necesidades de las personas, ¿no? Que tantas palabras desmotivan más que motivar, ¿no? Entonces, vamos a leer si en el fondo el comunicado que al menos ha lanzado María Corina Machado tiene motivos para dar algo de esperanza a los venezolanos. Venga, vamos aquí, lo tenemos. Dice, a los venezolanos. En Mundio González Urrutia, presidente electo de Venezuela, ha salido del país y se encuentra en España. A partir de nuestra histórica victoria del 28 de julio de 2024, el régimen desató una brutal ola de represión en contra de todos los ciudadanos, calificada como terrorismo de Estado por la CIDH, Comisión Internacional de los Derechos Humanos, la cual incluyó todo tipo de ataques contra el presidente electo en su entorno. Su vida corría peligro y las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y coacción de los que ha sido objeto demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo, ¿vale? Pero será lo mismo que le estará pasando a María Corina Machado. María Corina no se ha ido del país. Ante esta brutal realidad, es necesario para nuestra causa preservar su libertad, su integridad y su vida. Esta operación del régimen y sus aliados es una evidencia más de su carácter criminal, de la que los deslegitima y hunde cada día más. Pero una vez más se equivocaron, su intento de golpe de Estado a la soberanía popular no se va a concretar. El 10 de enero de 2025, el presidente electo Edmundo González Urrutia será juramentado como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Que esto quede muy claro a todos. Edmundo luchará desde fuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí junto a ustedes. Serenidad, coraje y firmeza. Venezolanos, esta lucha es hasta el final y la victoria es nuestra. Me parece un discurso a lo coach motivacional de eso que muchas veces me han pedido hacer y me he negado en empresas que no respetaban todos los derechos laborales, mal pagaban a sus empleados, tenían horarios tiránicos y me pedían que le diera charla de motivación. Le digo, ¿qué quiere motivar a la gente? Pues subele el sueldo, adecua el horario a lo que es un horario legal, haz turnos, implementa medidas que hagan que la gente tenga ganas de trabajar aquí, implanta normativas y procedimientos más amables, más flexibles. Entonces, eso es lo que motiva los hechos. Ya cuando todos los hechos están alineados, entonces sí que te puede permitir utilizar palabra y hacerte invitar incluso a coaches motivacionales y enviarles a la empresa, enviar a tu equipo a hacer team buildings, etcétera, etcétera. Se lo van a pasar bien, pero se lo van a pasar bien mientras saben que todo lo demás está cubierto. En el pueblo de Venezuela, el pueblo de Venezuela realmente yo creo que siente que no tiene cubierta ninguna de esas necesidades y esta palabra le puede resultar hasta vacías si Corina Machado no da una demostración clara de algo que vaya a ocurrir en los próximos días. Y esa demostración no puede ser la de simplemente ver a Elmundo González paseándose por La Haya, por Bruselas, por el Tribunal de los Derechos Humanos, por Estrasburgo, por el Congreso de los Diputados de España, todo muy bonito, vale. Pero ¿cuál es el plan? Yo creo que el pueblo de Venezuela ha llegado un momento en el que todos los planes siente que se han ido al garete y necesita unos planes. Y esas palabras no ayudan, son como una petición de confianza a alguien que no está mostrando mucho para que esa confianza realmente la mantenga y la gente se la dé más. La desesperanza puede hacer mella en los venezolanos, aunque yo creo que aquí hay algo que podemos leer entre línea. Esta gran seguridad de Corina Machado, que el 10 de enero de 2025 el presidente electo Edmundo González Orrutia será juramentado como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Que posiblemente Edmundo González sea investido presidente en alguna institución internacional por la que podría valer esa institución. No sé si incluso en una embajada de Venezuela, por ejemplo, una embajada de Venezuela en algún país, o no sé si incluso en un acto simbólico de la Unión Europea, puede ser también, pero en el fondo esto no va a cambiar la realidad de los venezolanos, porque esto será un presidente en la carta, según derecho, según la legalidad, pero en la práctica quien ejerce el poder allí con todo el terror es Nicolás Maduro. Y fíjate como aquí tenemos una diferencia entre lo que es lo legal y lo posible. ¿Es posible que Edmundo González logre ser investido presidente legalmente? Puede ser. ¿Es posible que Edmundo González logre ejecutar, consumar, digamos, esa presidencia desde Venezuela, dirigiendo al país, iniciando un proceso de cambio? Lo dudo. En la política, hasta hace muy poco, lo legal y lo posible iban juntos. Pero a raíz de la intromisión en la política de figuras con grandes rasgos psicopáticos, capaces de crear una realidad de relatos, de pantalla para que tú te creas esa realidad, mientras ellos hacen otras cosas, hacen justamente lo contrario, se ha roto esta unión entre lo legal y lo posible. Repito, antes, en la política, lo posible solo podía ser legal. Por tanto, todo aquello que se hacía era legal y solo era posible en cuanto legal. Pero a partir de la irrupción de estas figuras, a lo Pedro Sánchez, a lo Nicolás Maduro, a lo Macron, que te hacen ver un tipo de realidad con la que en palabras parecen estar alineados, mientras sus decisiones, sus hechos, tienen que ver con todo lo contrario. Pero con las palabras te dicen no, 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 lo hacemos por tu bien, lo hacemos por tu seguridad, estamos trabajando en esto, tal y cual. Tú confías en ello, porque te lo están diciendo con la palabra y dices, bueno, no serán tan tontos decir una cosa y hacer lo contrario, ¿verdad? Pues juegan con eso, juegan con esa negativa por nuestra parte, por esta negación por nuestra parte, a creernos que sea real aquello que estamos viendo y creernos más en las palabras que en lo que hacen, ¿no? Sin embargo, debemos iniciar a ver lo contrario, ver lo que hacen y dar menos importancia a lo que dicen, ¿no? Y no sé hasta qué punto aquí todos están en un teatro. Tanto Nicolás Maduro, que dice que su gobierno es legítimo, que tal, que cual, que, en fin, ya sabes, ¿no? Unión cívico-militar-democrática, ¿no? Y constitucional, con el librito en la mano. Corina Machado dice lo suyo, cada uno, cada loco con su relato, cada loco con su pantalla, cuando la realidad, en el fondo, no está cambiando, ¿no? Veremos, veremos qué es lo que pasa, pero yo creo que se le acaba el tiempo a Corina también, porque lo que podría ser una aparente paciencia del pueblo venezolano, cuidado, porque podría convertirse más bien o podría ser más bien una resignación. Y de esa resignación es muy difícil levantar un pueblo. Como Corina Machado, desde dentro, no sea capaz de dar una demostración a los venezolanos de que esto realmente es posible, algún acto simbólico, importante, que no sean solos palabras, sino hechos, va a ser muy difícil, que solo con gestos simbólicos, con discursos en distintas sedes a nivel internacional, los venezolanos perciban realmente que haya un cambio en sus condiciones, ¿no? Lo importante, lo principal, ahora mismo, en Venezuela, no es ni siquiera erradicar la pobreza, es erradicar el terror. El terror de ser represaliado, de ser capturado, torturado, y le puede pasar a cualquiera. Basta con que alguien haga tu nombre bajo tortura porque tiene que decir algo o sufre aún más y tira la puerta de tu casa y van a por ti, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Esa situación, como tiene que parar como sea y tienen que dar una demostración. Veremos, veremos qué se inventa Corina Machado, si algo tiene en mano, si algo tiene en su cabeza, cuál es el plan, porque de momento yo lo que percibo son solos palabras. Lamento no darte más información, lamento no darte una, hoy al menos, una percepción de luz, ¿vale? Pero yo creo que a veces es bueno también estar en esta situación porque desde esa situación uno puede iniciar a pensar, tomar conciencia, tomar conciencia de que a los venezolanos no les van a salvar desde fuera. Los venezolanos tienen que hacer algo para salvarse a sí mismo. No sé cómo, no sé cómo. Veremos si Corina va a dar algún tipo de demostración de que dispone de algo fuerte en los próximos días, ¿no? Con esto es todo. De momento, no sé si decirte si te ha gustado el vídeo, si lo has visto interesante, que le ponga un pulgar hacia arriba, el me gusta, que lo compartas, que te suscribas, que actives la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.